No me cuento este dato, representantes de la Alcaldía de La Paz denunciaron a una persona que contaba, más bien que contactaba a menores de edad para recaudar fondos supuestamente a favor de un albergue transitorio. La denuncia se realizó en la División Económico-Financiera de la Fuerza Anticrímica. Allá declaraba una persona vinculada a quien contrató a los menores de edad. Los muchachos en su mayoría están aún en colegio. El pago por un mes de trabajo sería de 50 bolivianos. Luego prometieron a los adolescentes una remuneración del 3% de sus recaudaciones. Hemos detectado este caso a raíz de que las muchachitas, las adolescentes, fueron al edificio técnico y estaban recolectando el dinero. Un funcionario le pregunta para dónde es, le dice que es para el albergue de Chiquisaca, entonces ahí es donde nos llamó la atención. Queda en claro que ningún albergue municipal transitorio organizó una campaña de recaudación de fondos en favor de los niños internos. El asesor legal de los hogares municipales habla de los presuntos delitos. Por el momento se está viendo como un delito de estafa, ¿no? Porque ahí se ha estafado, digamos, a la gente y se ha utilizado el nombre del gobierno municipal. Ahora la Fuerza Anticrímica debe llevar adelante las investigaciones que correspondan.